Con el lema, Prevenir para Vivir, el presidente Jimmy Morales, acompañado por el vicepresidente Yafet Cabrera y el Gabinete de Gobierno, presentó el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, SINAPRESE 2019, que convergerá a no menos de 90 mil personas, que brindará asistencia vial, prehospitalaria, seguridad e información. Ojalá pudiéramos tener cero accidentes y cero muertes en temas de Semana Santa. Es un objetivo alto, difícil, pero si todos nos lo proponemos, lo podemos lograr. A partir de este momento, la coordinación interinstitucional queda instalada para brindar los servicios de asistencia que se requieran en todo el territorio nacional. Quiero aprovechar la cobertura de los medios de comunicación para informar que 63 hospitales en todo el país activarán sus protocolos para Semana Santa. El ministro de Salud o el Ministerio de Salud tiene mil 558 servicios de salud adicional y 38 consultorios médicos. Asimismo, estarán disponibles 83 ambulancias, 2 mil radiopatrullas, 460 motocicletas para brindar seguridad, dos aeronaves, siete transportes marítimos y 155 campamentos, puestos de control y puestos de registro. Y para muestra un botón, en la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, donde se presentó el mecanismo, se hicieron demostraciones de los servicios a los cuales accederán de forma gratuita los guatemaltecos que se movilizarán en los puntos turísticos durante la Semana Mayor. Caballero, buen día. Mi nombre es el Brigada Camas Andrade de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial. Gracias, gracias. ¿En qué lo podemos ayudar? Pues, estaba bien, pero como siempre en los talleres nunca dejan las cosas bien. Entonces, ahorita hay que ver qué se quedó. También vemos cómo el personal del campamento llega a ofrecer agua para las personas también. A la familia que ha tenido este desperfecto en el vehículo que se movilizaban, también se cumple con toda la regulación en cuanto al tránsito que en las diferentes carreteras vamos a tener para la Semana Mayor. Recordemos que a partir del miércoles santo se tiene la migración desde la ciudad de Guatemala hacia otras regiones del país, considerando que las personas van a aprovechar este descanso para participar con las familias o bien a recrearse en diferentes puntos. ¿Se encuentra bien? ¿Cuál es su nombre? José Luis Vargas, estoy a punto de dar a luz. ¿Cuántos meses tiene? Nueve meses. Nueve meses. Se está atendiendo a una mujer embarazada y también se tiene conocimiento de otra persona con síntomas de intoxicación. Los médicos, los paramédicos, mejor dicho, ya se encuentran en el bus brindando la atención a las personas y desde ahí se analizará si se trasladan a las personas a un centro hospital. Vamos, llevémoslos al campamento. ¿Ya está listo por allá? Aquí, por favor, ahí. En este momento me han hecho una llamada de parte de nuestra planta central. Así mismo hay indicios de que el piloto de este vehículo posiblemente ingiriendo bebidas alcohólicas porque nosotros, juntamente con la policía de Provial, vamos a coordinar con ellos a pasarle el alcoholímetro a esta persona a ver qué nivel nos indica. ¿Llamemos a nuestro abogado? Correctamente, en este momento, pues sí. Si aquí el piloto nos lo permite, hacer el trabajo de lo que es el alcoholímetro. Realizan la prueba con el alcoholímetro para conocer el resultado. El punto nueve lo marca el alcoholímetro, por lo cual, pues, debe ser lo que corresponde con las autoridades. Muy bien, sí, nos han indicado con ayuda de lo que es el policía de Provial, pues, sí, el señor viene bajo efecto de algún licor. Entonces, vamos a proceder a trasladarlo hacia un juzgado correspondiente, señor piloto. Por favor, señores que están acá, policía civil, ingriéteme a la persona por irresponsabilidad de conductores. Entre las no menos de 90 mil personas que colaborarán en el SINAPRESE, hay médicos, personal de enfermería, salvavidas, bomberos, agentes de la Policía Nacional Civil, elementos del Ejército de Guatemala y otros. Activarán sus protocolos para Semana Santa. El ministro de Salud o el Ministerio de Salud tiene mil 558 servicios de salud adicional y 38 consultorios médicos. Asimismo, estarán disponibles 83 ambulancias, 2 mil radiopatrullas, 460 motocicletas para brindar seguridad, dos aeronaves, siete transportes marítimos y 155 campamentos, puestos de control y puestos de registro.